Hola, este es un video para registrar una red cuando el teléfono sea de Mac aleatoria y que no se encuentre cerca la red. Para eso tienen que irse a sus redes Wi-Fi y darle en agregar red. Aquí tienen que poner el nombre de la red. Por ejemplo, Rw-A-4. Después, en seguridad, normalmente las de nosotros no tienen seguridad. Ahí no va nada, ahí va en ninguna. Y en opciones avanzadas, aquí es donde nos va a aparecer, aquí es donde vamos a configurar lo de la Mac aleatoria. Aquí nos dice que usar Mac aleatoria. Lo que tenemos que hacer es ponerle que use Mac del dispositivo. Y una vez que establezca lo de Mac del dispositivo, le dan guardar. Y con eso, cuando lleguen a su casa, el cliente se va a poder conectar a la red específica o a la red a la que lo hayan registrado. Aquí, por ejemplo, la red 4 sí llega, pero en otros casos que al cliente no le llegue la red aquí, ustedes hacen eso para configurarla, para que cuando llegue se puedan conectar. Porque a veces al cliente no se le facilita cómo configurarlo para que se puedan conectar allá. Entonces, de esta manera es agregando una red y poniendo ahí que la Mac sea del dispositivo, no aleatoria.